El cierre de cualquier señal pública como esta solamente beneficia a los canales privados, que ya nos tienen bastante hartos con el tipo de programación. Habría que contar con el testimonio de Tristan Bauer para que recuerde lo que costó abrir, lo que cuesta el esfuerzo político y humano, que cuesta abrir una señal. Cuando no existe, imagínense lo que costaría reabrir una señal cuando está cerrada. Los que abrieron esta recordarán también el costo de eso. Y nada, es trágica la amenaza, es atroz que los argumentos sigan siendo la cuestión del presupuesto que, como ya dijeron los compañeros, es falsa, que no se recuerde que ese presupuesto fue votado por los mismos que ahora lo están objetando, etcétera, etcétera. Pero lo que quisiera decir, por favor, es que se han repetido ya varias veces esto de que si el argumento es la rentabilidad, habría que cerrar el Colón, el San Martín y otras entidades parecidas. Por favor, no lo digan más, no le den más ideas. ¡Gracias!